Buenas ayan's que tal, bueno pues vamos a ver en este video de hoy un poquito lo que es el beginner's pack que ya visteis en el video de ayer que bueno que se había actualizado, que habían puesto unos tickets nuevos para comprar unos personajes y demás y bueno aunque en la wiki nos lo muestra un poco desactualizado ya que no sería este ticket sino sería otro ticket que no han puesto aquí todavía pero el resto es esencialmente lo mismo, tus 15 dragon stones, etc, etc y este video pues va un poquito de si merece la pena o no comprar este pack y pues a quien compraríamos en caso de que lo compréis con respecto a si merece la pena o no, hombre pues pensando que son solo 15 dragon stones a 10 euros, 11 euros pues igual se te queda aquí un poquito justete pero el ticket si que es un buen incentivo, pero claro solo merece la pena si os hace falta alguno de estos personajes que vamos a ver ahora el primero, bueno antes de nada vamos a ver un par de porque uno de ellos es este bellito de acuerdo y otro si no recuerdo mal es este janemba correcto y ambos van a salir en los banners de acuerdo tanto de aquí fijaos por ejemplo, de hecho bujan también va a salir, en el banner de bellito podemos conseguir a super bellito, a bujan y a incluso el super bellito físico entonces no cogería ninguno de estos o incluso en este banner pues también tendremos aquí a este janemba entonces de hecho aunque compréis ahora mismo o no el pack o los queréis esperar a comprar lo mejor dicho porque si os interesa una de esas unidades, incluso Gogeta también está aquí de STR que también se podía comprar pero me refiero primero a tirar los summons a todo lo que sea de summons y ya si no os ha salido lo que buscáis entonces podréis ir a pillar este pack que es lo que yo recomendaría si es otra de las unidades que no está aquí pues si queréis pillarlo pues muy bien pero bueno vamos a ver un poquito los personajes que podemos comprar, obviamente super bellito pero para mí creo que es la mejor unidad junto a los STI Zeta Weekend que hay ahora mismo de todos estos ¿vale? es completamente temporal, en monoagilidad sigue siendo top a usar ¿de acuerdo? en Potara y en Majin Busaga bueno pues tenéis al bellito físico que ahí más o menos pues puedes intentar ver como tal pero para un equipo monoagilidad sí o sí este tiene que estar luego estaba Gogeta, es una unidad también muy buena, muy potente pero que también se ha perdido bastante por el tema de que está la impresión de inteligencia ya entonces se te queda ahí un poquito cojo, sigue siendo una muy buena unidad creo que en Rainbow y en el equipo óptimo puede hacer el millón de daño igualmente o sea que ahí hay que respetarlo ¿no? pero cuando le cambien la pasiva de ataque más 7000 para un porcentaje ya os digo que rompe completamente el juego vale luego también estaba Gotenks completamente fuera de lugar también ya que es una unidad que ha quedado muy muy atrás en el tiempo si os hace falta poner un monotech pues también podría serviros ¿vale? pero no lo recomiendo ya que lo usaríais en el monotech ya que el físico es 100 veces mejor que esta unidad y luego pues Wuhan que también se ha quedado bastante obsoleta es bueno el tema de la curación si le damos muchas orbes pues nos vamos a recuperar bastante vida aunque ya se ha quedado también cortito esos 3000 de vida antes era un mundo ahora ya pues digamos que no te recupera tanta salud como debería pero bueno que también con el hidden potencia y demás pues algo puedes sacar por ahí y realmente también es útil realmente en el equipo de Majin Buu Saga y en el equipo Extreme Inteligencia y para linkearlo con Kid Buu y poco más luego tenemos el Extreme Z Awakened de Goku que es una pasada de personaje ya habéis visto que tal funciona lo tengo Rainbow y es locura de personaje defiende super bien, ataca super bien es estadísticas altísimas o sea que es una barbaridad y es una muy buena carta para comprar pero ojo también si tenéis equipo para al menos hacer el Extreme Z Awakened si no tenéis equipo pues intentar elegir otra opción o al menos intentar, o si lo queréis arriesgar también es otra historia luego Full Power Freezer también tendrá Extreme Z Awakened el Extreme Z Awakened pues parecía un poquito decepcionante pero luego usándolo y demás pues se ha quedado un personaje bastante bastante guay poniéndolo primero pues se da aquí al mismo se aumenta la defensa, ataque más 120% con unas estadísticas altísimas o sea que sí que merece mucho mucho la pena este personaje y sobre todo si tenéis un buen equipo Full Power o un buen equipo físico pues también puede entrar este personaje perfectamente y luego Célula que han hecho también de una unidad que se había quedado super antigua que fue de los primeros Doganfest hacer una unidad también muy completa con varias pasivas aumentando la taquilla de defensa por cada orbe curándose un 10% de vida aumentando tu ki con una esfera Rainbow también para que alguna vez si se te queda cojo lo que fuera de ki pues que aumente más una unidad también bastante bastante buena luego tenemos los 3 de la familia Kamekameha ya hemos hablado mucho de ellos no voy a entrar mucho en detalle simplemente decir que bueno pues si queréis un pegador Gohan y si queréis un buen support pues Goten que tampoco va a pegar tampoco nada mal y encima os va a ayudar muchísimo con el tema de los cambios pero las Goku pues como ya habréis visto por aquí pues sí aumenta un poquito más el daño va a ser un poquito más support cuando hace el super ataque al principio para bufar al resto es autosuficiente con el ki más 3 pero no cuaja tan bien como quizá podría cuajar Goten que para mí es el mejor de los 3 hablando en lo personal por supuesto y luego como os hablaba antes ya en Enva si os hace falta un buen tanque también para movie bosses o también para vuestro stream inteligencia pues podéis pillarlo pero también esperar a ver si os sale o no en el banner y por último el Kid Buu de acuerdo este Kid Buu físico realmente es una unidad support y ya está yo es el que menos recomiendo comprar porque creo que de todas las unidades es el que menos cosas hace junto con Goku quizá el Goku de la familia y Kamehameha son los menos útiles sin embargo bueno pues que tenga este buffo de ataque y defensa más 50% cuando tenemos mucha vida un 80% de vida más también hace que tu equipo sea un poquito más complicado de vencer tienes el suerte del 4 de Majin Buu Saga y el extreme físico por supuesto pero creo que no cuaja tan bien o que creo que pasa a poder llevar unidades bastante más potentes que este personaje y bueno que ojalá algún día hacen un stream set away que aquí nos estamos arrepintiendo todos de no haberlo comprado pero en un principio pues sería eso ya digo esta pila after all son 11€ vosotros decidiréis si os hace falta alguna de estas unidades y también lo que comentaba antes si es Bellito si es Gogeta o si es este Yanemba y no sé si hay alguno más que me he dejado y Wuhan también o sea fijaos aquí salen Bellito y Wuhan y aquí salen Gogeta y Yanemba o sea que si vas a tirar a los Summons y os pueden salir no los compréis esperad a ver que os salgan y ya digo porque si os salen los Summons pues a lo mejor no hace falta ni que os compréis el pack porque ya los tenéis entonces ahí lo tenéis más o menos para que os hagáis una pequeña idea así que nada video cortico simplemente quería poner esto aquí encima de la mesa a ver que tal decirme abajo si vais a pillar el pack o si ya lo habéis pillado incluso si ya habéis comprado alguna anidad que espero que todavía no por el tema al menos que sean una de estas que salen los banners pero bueno incluso también comentar eso pues que si os sale súper Bellito físico también penséis un poquito si os compensa o no coger al Bellito agilidad por el tema de solo llevarlo en el equipo mono agilidad o lo que fuera también dejadmelo todos en los comentarios chavales y nada nos vemos en los próximos videos dejad vuestra y suscribiros esas cosas y también como siempre digo seguidme en Twitch y seguidme en Twitter sobre todo en Twitch porque estoy haciendo todos los directos allí y todos los directos de los Aniversarios tirando 4.000 y 5.000 piedras para ser en Twitch así que nada Sayan nos vemos en los próximos videos hasta luego